Aquí está otra pregunta. Dice, mi tío trae a su hijo para entregarlo en la frontera. ¿Puedo yo ser quien lo pida y ayudarle a sacar su asilo? Bueno, no me dice qué edad tiene ese hijo. Asumo que es menor de edad. Entonces, claro, él puede pedir asilo por su cuenta, pero un tío no puede agregar a un sobrino o sobrina en su asilo político. Que usted lo pueda recibir, que si lo detienen y quieren entregarlo a un familiar confiable para que el niño no esté detenido. Claro, eso lo puede hacer usted. Tiene TPS. Usted está semi-legal en el país y puede ser la persona responsable a la cual inmigración le entrega a este niño. Pero el niño lo más seguro es que va a tener que pedirle algún tipo de defensa por cuenta propia. Al menos que este niño usted lo haya adoptado o lo adopte y sea menor de 16 cuando ocurra la adopción final, entonces podría incluirlo usted en algún tipo de trámite. Pero por ahora, pues puede ser solo el que lo recibe, más no lo puede pedir.